La idea de abrir este espacio es justamente tener un lugar donde nosotros podamos trabajar desde Vamos Posse, que es por donde hoy pasa la política de la oposición, este frente que se ha iniciado, que se ha formado el año pasado para lo que era la coyuntura de las elecciones, pero bueno, hoy ese grupo se ha consolidado, está firme, hemos seguido trabajando, estamos trabajando dentro del Consejo Liberante con los tres concejales titulares, más el tribuno de cuentas, nos reunimos periódicamente a trabajar para todo lo que estamos viendo y tratando de presentar proyectos, hemos presentado un par de proyectos y también hemos hecho varios pedidos de informe para poder saber por dónde pasa hoy la política y cuáles son las cuestiones municipales en cuanto a los gastos, en cuanto a la economía, en cuanto a un montón de cosas que vemos que en el pueblo están mal, que hay que ordenarlas. También va a ser un espacio donde la gente va a tener la posibilidad de venir a consultarnos y también a traer ideas sobre proyectos que vamos a ir presentando, que la gente misma puede traer sus propios proyectos. Nosotros vamos a estar acá martes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde, pero bueno, todo el mundo que necesite hablar conmigo lo puede hacer a cualquier hora del día, en cualquier momento, no tengo horario, no tengo día, estoy dedicado full time a esta responsabilidad que he tomado y bueno, cualquiera que me pueda, que me llame, yo siempre le contesto, a veces un poquito más tarde porque tengo muchos mensajes o porque estoy haciendo alguna otra actividad, pero siempre respondo a los mensajes y siempre atiendo a la gente. La idea es de tener este espacio, que es justamente atenderlo en un lugar agradable donde la gente pueda venir cómoda, a sentarse y a charlar tranquila, sin ningún apuro, que no sea solamente una charla en la calle, y después trabajar nosotros como equipo, que estábamos reuniendo por ahí en nuestra casa de familia, ya que no tenemos un espacio físico donde hacerlo, entonces bueno, este va a ser nuestro lugar de reuniones, previo o posterior a cada día de sesión que tengamos en el Consejo Deliberante, o por lo general lo hacemos siempre después de que Estefi termina una sesión de tribuno de cuenta, donde hay cosas que estamos viendo irregulares y que queremos empezar a trabajar en ese sentido para que no siga pasando. Hace muchos años que este gobierno se maneja de esta manera, es la continuidad, más allá de que se ha cambiado su intendente, sigue la continuidad, pues se sigue, como dicen ellos, es la continuidad del gobierno anterior, y creemos que hay cosas que se siguen haciendo mal. Por lo tanto, no es más que una crítica constructiva lo que nosotros hacemos, presentar proyectos y cosas para el beneficio de todos los ciudadanos. Necesitamos saber en qué se gasta el dinero, cuáles son las órdenes de pago que nos muestran, ¿por qué nos las muestran? Porque si nosotros pensamos y vemos, si nosotros vemos que hay órdenes de pago, el 30% de las órdenes de pago nos las muestran, 300 órdenes de pago, 400, 500 órdenes de pago, no las vemos, no sabemos lo que pasa. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar que es un gobierno donde hay corrupción. Entonces, si vos no tenés ningún problema de corrupción, no tenés ningún problema de nada, ¿por qué no presenta las cosas? Acá tenemos dos ejemplos que yo puse hoy en la reunión con los vecinos que han venido. La Municipalidad de Ordóñez y la Municipalidad de Belville. Una manejada por Unión por Córdoba y otra manejada por Juntos por el Cambio. Y tanto los tribunos de cuentas de una o de otra municipalidad, le muestran todo a los opositores sin ningún problema, pueden sacar fotos, pueden ver toda la documentación que haga falta. A nuestra tribuna de cuentas nos le dejan sacar fotos, nos le dejan ver la documentación, le niegan un montón de elementos y así no se puede trabajar, porque así no sabemos nosotros lo que pasa. Nosotros presentamos hoy justamente un proyecto de ordenanza que esperemos se trate en la próxima sesión. Del 5 de abril que no tenemos sesiones, habíamos presentado un proyecto anterior también, varios pedidos de informe que le hicimos al Intendente y al Presidente del Consejo de Liberante y lo que nosotros queremos es una respuesta y aparte el diálogo, trabajar para el beneficio que tiene o posee. Hiciste referencia recién a este gobierno que hace cosas mal. ¿Cuáles son esas otras cosas mal, además de lo que marcaste en la administración? Sí, por ejemplo, hay muchas cosas que hay que ordenar, en su momento lo habíamos dicho, el tema de las sesiones, ordenar el tema de las sesiones, los días de sesiones, para que se pueda debatir en tiempo y forma. Hay un proyecto que estamos elaborando sobre el tema del tránsito, a la salida del colegio, hay que ordenar eso. Hay varias cosas que estamos trabajando como para poder ordenarlas, por lo menos desde nuestro punto de vista, que están desordenadas o están mal hechas. El tema más grave que nosotros vemos, que nos estamos sorprendidos, es la cantidad de dinero que se ha gastado en los eventos, con contratos millonarios, pagados de forma indebida. Entonces eso es una alerta, una luz roja que nos llama la atención, porque la municipalidad no se puede manejar con fondos. ¿A qué te referís con gastos pagados de manera indebida? Vos cuando haces un contrato con algún actor, algún grupo conjunto musical que viene a tocar en todos los eventos que hubo para febrero y para el Día del Pueblo, los pagos se tienen que hacer más de 20.000 pesos, se tienen que hacer en cheques o transferencias. Acá se ha pagado más de 1, 2, 3 millones de pesos en efectivo, con órdenes de pago mal hechas y pagado en dos veces, y el segundo, primero, se paga el 50% adelantado. Cosa que vemos mal porque el actor, el artista, no sabemos si va a viajar o no va a viajar. Pero más allá de eso, las órdenes se tienen que hacer por separada y los pagos se tienen que hacer en forma debida. La forma debida es con cheque de la municipalidad o con transferencia bancaria donde queda el registro. Si vos a un artista le pagás 3 millones y medio de pesos en efectivo, eso se presta a que uno pueda llegar a pensar mal. Entonces, para evitar todas esas cosas, creo que lo mejor es hacerlo de la manera que tiene que ser.